Les presentamos las noticias de hoy miércoles 10 de agosto Presunto narcotraficante CR5 Durante diligencia de allanamiento el ministerio público coordinó con la PNC la presión con fines de extradición de José Manuel Pineda Martínez también conocido como SR5 quien es requerido por la corte distrital de Estados Unidos del distrito este detecta por los siguientes delitos conspiración para manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína con la intención, conociendo y teniendo causas razonables para creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada hacia los Estados Unidos una investigación realizada por las autoridades de cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de droga a gran escala operando a través del sur, centro y norteamérica en un trabajo interinstitucional PNC rescata a dos niñas víctimas de violencia sexual luego de una diligencia realizada en la aldea Machaquitas del Mar Puerto Barrio Izabal Policía Nacional Civil en coordinación con la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público procedieron al rescate de dos hermanas de 10 y 12 años quienes residen con otros familiares tras haber sido abandonadas por sus progenitores mediante las investigaciones realizadas se determinó que las pequeñas eran víctimas de violencia sexual por parte de un miembro de la familia por tanto fueron trasladadas a un centro médico de Izabal para su evaluación y continuar con el proceso de investigación acusado de dos delitos es capturado al norte del país Jesús Cholcol de 45 años fue capturado en el barrio La Granja Flores Petén luego de verificar en el teléfono 110 de la PNC que tiene dos órdenes de aprehensión la primera es de fecha 7 de noviembre del año 2019 emitida por un juzgado de San Benito Petén por el delito de portación de armas de fuego Echilza o fabricación artesanal y la otra es de la fecha 15 de junio del 2022 emitida por un juzgado de Petén por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física muere el dibujante británico Raymond Brink creador de El Muñeco de Nieve el dibujante británico Raymond Brink cuyo libro El Muñeco de Nieve fascinó a generaciones de niños del mundo entero murió a los 88 años anunció su familia este miércoles para más información visita nuestra página isabalentetv.com informó Orlando Ramírez para Isabalentetv y Radio Feilo